¿Cuántos años pasaron como el dulce que quedará? ¿Cuándo yo hubo desengaño mi vida pasó? ¿Qué desespero cuando la perseguía y en caminilla en mi celda? ¿Cuándo yo hubo desesperado cuando la perseguía y en caminilla en mi celda? ¿Cuándo yo hubo desesperado cuando la perseguía y en caminilla en mi celda? ¿Cuándo yo hubo desesperado cuando la perseguía y en caminilla en mi celda? ¿Para qué me creí en tus besos de nuevo? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si en tus labios me diste de veneno madero, yo me arrejo mi suerte y me arrejo tu amor. ¿Para qué me creí en tus besos de nuevo?